Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, soy Natalia Escogero y les doy la bienvenida a mi canal Nuevamente me viajo a la Argentina querida, cruzo la cordillera, aunque sea de forma virtual y musical Y vamos a reaccionar a esta María Becerra que ya se está tomando mi canal de YouTube Porque harto que la he visto a esta chiquilla, así que vamos a darle play Corazón vacío, no sé de qué trata esto, eso es como una luz Ayusha, del quirófano Esta va a estar en volar, Tiago, Juan, que me van a hacer llorar, yo la mato si me hace llorar No, mentira, pero con cariño A ver va a poder si salen los títulos Oh 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 Conchetumadre, güey, qué triste No, por qué, no sé No, por qué hacen esto Yo ando súper sensible Ay, no Qué feo Oh Ay, bueno Y aparte es como Me acuerdo de mi mamá Qué heavy Porque aparte como No sé si se dan cuenta El video es como del año 80 Con esos gorritos de Navidad antiguo Que canta hermoso Qué canta hermosa esta mujer Está cansada Ay, qué heavy ¿Es la historia de ella? Me cago si es la historia de ella, güey ¿Qué se puede decir Con semejante interpretación Tan sentimental Oh, qué heavy Qué linda Oh Ahí está él Y se fue Y la dejó sola Oh Oh, esto está dedicado Para mi papá también Ay, que me dejó sola Mi mamita Ay, qué triste Ay, pero no voy a llorar 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 Ay, qué heavy Ay, qué heavy ¿Por qué hacen esto? Siento que me Mira, transmite tanta emoción Aparte que ella canta tan lindo Me estoy aguantando todo el lágrimo Y no voy a llorar Listo Guau Qué heavy la canción Me duele Porque igual debe haber tantas mujeres Que se van a sentir identificadas con esto Porque cuántas mujeres tienen que enfrentar Una maternidad Sola Es heavy Es como la historia de mi familia completa Bueno, yo no tengo hijos Pero es complicado Cuantos padres ausentes Y depender del papá De la mamá De los abuelitos en general Ah, qué heavy Hablaba de eso No, estoy en shock Estoy en shock María Becerra De verdad Me encanta Estoy cada vez Conociéndola más Escuchándola más El auto En donde esté Esta canción Me tocó La fibra Este mes Empieza a ser súper difícil Para mí Ando más sensible De lo normal Es bien difícil Para mí Llegar a esta fecha Más o menos Junio Julio Es un tema bien complejo Porque se van a enterar Un año más De que mi mamá No está conmigo Entonces Cuando escucho cosas así Más me voy a sentir sensibilizada Porque siento De cuántas veces Ella tuvo que Al final Mi mamá Fue mi abuelita Entonces Esta canción es Directa para ella Así que Al cielo Te la dedico mamá Así es que Eso Me gustó mucho La canción Me gustó Varia Becerra No puedo decir más ¿Qué más les puedo decir? Maravilloso 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 Me encanta la música Que transmite Y Cuando los artistas Transmiten mucho más allá De solo cantar Sino que Dan estas obras De arte Como Una película Un cuento A través de la De la música De los videos Eso Me voy feliz Como les digo En otras reacciones Cuiden a sus artistas En su país Acá en Chile Son muy chaqueteros Nosotros somos chaqueteros Cuando la gente Ve a alguien triunfar Y le Y lo tira para abajo Buscando excusas Yo siempre he sentido De que Algo muy lindo De la cultura argentina Es que ustedes Respetan a sus ídolos A veces pueden estar Muy mal fallando Pero igual los respetan Por el talento que tienen Acá en Chile Acá en Chile Los artistas Cuando les va bien Buscan Yayitas Buscan algo Yayitas O sea Buscan el error Como la perfuna Como le dicen Así es que Cuiden a sus artistas Cuiden a María Serra Es Canta hermoso Es una gran artista Eso Ya Me voy Un beso grande Para todos Si están aquí Muchas gracias Y sorry Por ser tan sensible Y sentimental Pero reacción Es reacción Un beso mi gente Los quiero mucho Bye Bye